Tenemos cositas gratis dentro de Summer Life Bienvenidos a un nuevo videito Lo primero es esta skin que encima es especial Y la puedes conseguir gratis y super rápido Haciendo solamente una partidita Ganando en este nuevo evento de Mr. Beat Olympiad Y como veis la primera recompensa es una especial Pero una especial gratis, flipa Luego hay un montón de más recompensas Pero lo más guapo es eso Además, si entras en la tienda También tienes otro regalo que es este, ¿vale? Míralo, un regalo Que es una pizza de Mr. Beat Que son super difíciles de conseguir, amigos Ahí la reclamo y como veis solamente tengo tres Estoy acumulándolas para gastar un montón en un vídeo Con estiradas de esta ruleta A ver si consigo el nuevo emote especial Que me encantaría tener Voy a girar esta ruleta gratis ya que la tengo aquí Ojalá me toque una especial en esta ruleta afortunada Ya sería la segunda especial gratis del día Vamos a ver dónde se para Bueno, se pasó, se pasó Y nos quedamos con gemas Pero bueno, también vienen bastante bien También tenemos por la tienda un montón de ofertas Donde podréis conseguir nuevos fragmentos para los aspectos de Mr. Beast Fichas y dólares y mucho más Así que ya sabéis que podéis apoyarme con el código YES en la tienda de Summer Guys Gracias a todos y todas por utilizar mi código Y tenemos una nueva ruleta Beast Donde podemos conseguir un montón de nuevas skins, amigos Yo me gasté todos mis dólares en este vídeo que os dejo por aquí arriba Me gasté muchísimos en la ruleta bestial Y ahora tengo que volver a acumular un montón para la nueva ruleta Pero me faltó una de las skins por salirme Y ahora vamos a jugar Porque amigos, Stamble Guys se ha roto Siempre que hay algo gratis Ya sabéis que Stamble Guys se rompe Porque todo el mundo lo utiliza Y vamos a entrar en una partida Y todo el mundo va a tener esa nueva skin de Mr. Beast especial Que está guapísima Y como es gratis, pues todo el mundo se la activa ¡Adducción! Estoy con Daniquila y con Aniquilo Y bueno, tenemos unas cuantos aspectos doraditos en la partida, ¿eh? Sí, 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 yo me cuento el de Mr. Beast Mira, mira lo que hago ¿Qué hace? ¿Qué hace? Morir ¿Cómo que morir? Me he caído No sé, estoy viendo a Daniquila ahí, sufrí bastante Oye ¡Madre mía, os voy a ganar! Bueno, es hora que verlo, ¿eh? Voy a llegar a la primerísima ¿Por dónde va? Primerísima Pues Aniquilo casi llegando ya ¿No ves que tengo la pelota? Yo también tengo la pelota ¡Ah, no, a tu tío, súbeme! ¡Súbeme! ¿Qué le pasa hasta tu torpe? ¿Qué pasa, Mayer? ¿Qué pasa? ¿Ahora? No, tío, no voy a subir a bien Va a llegar hoy Me acabo de dar con un rayo láser Mala suerte la mía Voy a llegar hoy y voy a llegar en la primera Me he quedado atascada No pasa nada, no pasa nada, Mayer Es que llegue antes que yo Porque luego, ¿quién se va a llevar la corona? ¡Uuuh! Yo ¿Perdón? ¿Dónde estáis? Ya estoy aquí ¿Dónde estás? Ya estoy en la meta ¿En la meta? Pero no hay que llevarse la corona Sí, hay que llevarse la corona Soy Mr. Beats dorado ¿Dónde están mis doraditos? Ya voy, ya voy, ya voy Aquí hay un doradito, aquí hay otra doradita Más doraditos por aquí Mira, mira, qué gracioso Ya llego, ya Eh, Dani con la pelota ¿Dónde estás, Aniquilo? ¿Vas a llegar en último? No, no voy a llegar en el último Mira, mira Estoy abrazando a otro Mr. Beast ¡Qué bueno! Venga, ¿dónde estás? Que estamos aquí tres Que justo me he colado, me he colado Ya llega, ya llega, ya llega Venga, entren, entren ¡Vamos! Pobrecito que no sabe todo Luego soy yo el que gana las coronas Sí No, ahora lo verás Vale, ahora lo veremos Se han clasificado todos los dorados, eh Mira, cuatro dorados o cinco por ahí Cinco, cinco dorados Antes me he encontrado en una partida Que eran casi todos dorados Casi todos que son Casi todos Sí, veintiocho Por lo menos Veintiocho Venga, let's go Venga, vamos ¿Aquí qué pasa si pones la pelota? Pon la pelota, pon la pelota, Aniquila Ponla, a ver Eh, ¿quién era ese? No me deja A ver, ahora sí ¡Ah! ¡Ah! No me deja ¿Qué te pasa, Mayes? Pues es que no sé Tengo un poco de miedo No me deja poner la pelota ¿Qué lo de? Inténtalo tú, Jess Ay, no, no se ha caído No, ya me ha pegado un puñetazo de oro ¿Cómo que el puñetazo de oro ha muerto? No, 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 no Pero que casi casi Acabo de ver uno cayendo Siguera el dorado Que me ha pegado el puñetazo ¡Vamos! A ver, el dorado ¡Ah! Se han caído dos dorados Ya solo somos nosotros tres Con la skin dorada de Mr. Beast ¡Vamos! ¿Quién se llevará la corona? ¿Quién se llevará la corona? Yo, obviamente ¿Qué pone aquí? Aniquilo corona ¡Votación, votación, votación! Se ha pillado ¡No! Ya, ya, ya Ah, vale ¡Hole, droooos! ¡Mi gente! ¡Haga puñetazo! No me hablen Estoy concentrada Venga, 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 venga ¡Concentradísima! ¡Ay, Aniquilo! ¡No te sigas! No, pues te sigo, Mayes No te sigo Vamos, vamos, vamos Hacen un poco de lag, ¿eh? Me está dando... Ya, venga, excusilla, excusilla No, es lo que me pone en la pantalla Es lo que me pone en la pantalla Aquí todos tenemos el mismo wifi Así que, nada Ya voy para allá, Mayes ¡Hola! ¡Ah, me he escurrado! ¡Uf, casi la acabo! ¡Dios! ¿Dónde estás? ¡Dios! ¡Vamos! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! Sí He empezado ¿Dónde estás, Dani? He empezado a caer He empezado a caer ¡Ve a por ella, Mayes! ¿Pero dónde estás? Déjame tranquilidad Está en el penúltimo Déjame tranquilidad Pero es que va a ser peligroso ¡Ve a por ella! ¡Ve a por ella! ¡Aniquiló! Ten cuidado, Mayes Ten cuidado Baja ahí, baja ahí No seas malo Baja ahí, baja ahí Déjame Ahí está, ya la ves Ya la ves ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! Venga, venga Así se hace más interesante la cosa Adiós Venga, venga Dale para adelante Hazle la táctica de cerrarle ¡Ah! ¡Se ha caído! ¡No! ¿Pero dónde? ¡Ah! 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 ¡Ana vez, quítale paneles! ¡Ve, espérame! ¡Quítale paneles! ¡Corre! ¡No! ¡Pero Mayes, dale a hierro! ¡Ponerlos todos rojos! ¡Que no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Yes! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Yes! ¡Aquí vas a ir a la influencia! ¡Yes! ¡Que te quedas sola tú ahí! ¡Yes! ¡Te la has jugado! ¡Corre, Dani! ¡Corre! ¡Hárselo tú! ¡Hárselo tú! ¡Madre mía! ¡Ya quiero un poco, Daniela! Porque te vas a morir tú ¿O tú? ¡Bola, bola, bola! ¡Convertirse en bola! ¡Muy bien! ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Uy! ¡Dani se está moriendo nerviosa! ¡No! 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 ¡Venga, vamos! ¡Ja, ja! No me gusta ¡Adducción! ¡Te ad Ningino! ¡Ey! ¡Solo estamos nosotros los tres les go! ¡Y gente! ¡Nos vemos en la meta! ¿Quién lleva? ¿Tu primo? ¡Qué pasa! Yo llevo las skins más refaxeritas del juego ¿Pero qué te has puesto? ¡Ah! ¡El secreto de Ninilo! ¡Te has puesto Ninja Dorado! ¿Qué dices? ¡No, hombre, no! ¡Que no! ¿Qué vas a... Me he puesto Mr. Beast ¿Pero qué teníamos que poner esto ¡Has puesto Ninja Dorado! ¡Que no! No, que me he puesto mi interviste. Que... Que esa no es la distinción. Que sí, hombre, que sí. Estuvo en mi caso a mí. Que habíamos dicho de... Buena caída, buena caída. Voy el primero, no digo nada. Bueno, como tú has dicho antes, lo importante es la última ronda. Efectivamente. Que lleva la corona. Te recuerdo que me la he llevado yo. Te voy a poner un plátano ahí para que te caiga. ¡Hala! Sí, vamos, vaya plátano. ¿Qué pasa? ¡Eh, que no me da! ¡Eh, que no me da! ¡Toma! ¡Ah! ¡Oye, oye, oye! ¡Ah! ¡Es perraza! No ha asimado con la skin. ¡Que no, hombre! Esta es la skin definitiva. ¡Esta es la skin definitiva! ¡Es todo el mundo con la skin de Mister Vic Dorada! Esta es la skin definitiva, Mayes. Me he quedado muy mal. Porque es la skin dorada de El Samurai Azul. Esto lo voy a dejar Lo voy a dejar Mira este En ti va muy de chorito Wow, pivot pass Con mi pelota vais a flipar Vais a flipar porque yo no tengo la pelota Y voy a ganar Venga va Voy a ganarlo Ya voy delante tuya Meyes ¿No me ves que voy delante? Voy delante de vosotros dos Sigue delante Meyes El bicho que sigo delante Voy yo delante Mi pelota me ha hecho un lag Eso es lo que tu crees Me ha hecho lag Voy delante de vosotros Te ha dado un lag la pelota Ya os vale a todos con la pelota Voy a grabar un nuevo video De StumbleGuys Solo para comprar la pelota Voy yo aquí Os he ganado las dos Ya te vale Ya te vale El papi aniquilo para cocer Vamos La de la corona Ya os vale Que tenéis esta con la pelota Pero que a mi esto no me gusta ya Si con la pelota vais finisimo Voy a ganaros Con la pelota vais finisimo Pero que la pelota tarda en encargarse Pues la misma que las otras no Mira que alante vais Que alante vais De verdad eh My Yes My Yes No Te has caído por Lila Por Lila He caído por Lila Si Por Lila de verdad Vamos Vamos Todavía se revancha esto amigos Todavía se supera la gente esta Que va con la pelota las dos Ganando sin pelota Ganando sin pelota Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Dios como va la pelota de rápido He ganado He ganado No me lo creo No puede ser Que rápida es la pelota Antes de irnos vamos a tirar una ruleta de gemas Que emoción 85 gemas Te puede salir una nueva mítica astral Si O fragmentos de otra skin super chula Venga 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 Necesito el mamut Porque la banana aquella ya la tengo Pero no es para que me toque Tendría que gastarme todas mis gemas Vaya tela